Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en este espacio de El Consulado a tu lado, en el cual semanalmente representantes del consulado y por supuesto organizaciones que trabajan con ellos vienen a hablarnos de los diferentes servicios que tienen para la comunidad, sobre todo la comunidad mexicana que reside en el área del medio oeste de Estados Unidos. Así es que el día de hoy pues no es la excepción y están con nosotros Sandra Mendoza, ella es consul de Asuntos Comunitarios de ConsulMex Chicago y Yesenia Cervantes, ella es de la Ventanilla de Salud de ConsulMex. Así que les doy la bienvenida a ambas, ¿cómo están? Bien Salvador, muy contentas de estar hoy contigo, buenos días. Bueno pues bienvenidas y cuéntenos primero que nada Sandra, ¿cómo están trabajando ahora ya que estamos en la cuarta fase de la reapertura de la ciudad? Muy bien Salvador, bueno pues el Consulado de México en Chicago ya está abierto desde hace un par de semanas, está recibiendo gente para trámites de pasaportes, de matrículas, registros de nacimiento, poderes notariales, visas, servicios de protección, pero aunque ya estamos en la fase 4, nosotros seguimos guardando todo este tema de distanciamiento social, seguimos cuidando mucho a toda la gente que viene diariamente a nuestras instalaciones porque sabemos que el COVID-19 todavía está muy muy alto entre nuestra comunidad, entonces es nuestra obligación aplicar todas las medidas de protección para que tanto nuestra comunidad como todos los que trabajamos aquí estemos seguros. Por lo tanto estamos recibiendo a menos personas todos los días, tuvimos que recortar un poquito las citas, la buena noticia es que estamos trabajando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo cual nos permite atender en un periodo mucho más amplio y que estamos trabajando también sábados y domingos, con excepción de este fin de semana que es feriado, pero bueno todos los demás sábados y domingos vamos a estar trabajando, entonces las personas ya pueden hacer sus citas como se hacía regularmente a Mexitel, ya sea el número telefónico o nuestra recomendación es que mejor hagan la cita a la dirección de internet que es mexitel.sr.gob.mx para que de esa manera la puedan hacer un poquito más rápido. Les pedimos su paciencia porque obviamente con estos recortes estamos teniendo mucho mayor espacio entre la fecha en que ustedes solicitan la cita y la fecha en la cual van a recibir el servicio, sin embargo también les queremos decir que si ustedes tienen un caso de emergencia, esos son atendidos aparte, las emergencias tienen que estar debidamente justificadas y para ello les pedimos que nos manden un correo si tienen emergencia a conchicago.sr.gob.mx donde les vamos a poder atender, revisar su emergencia y estaremos en contacto para darles una cita si es que de verdad es un caso de emergencia. Sandra, yo creo que ahora más que nunca durante esta crisis de salud, ahora más que nunca es importante las asociaciones que tienen con organizaciones como Alivio, ¿no? Así es, bueno, es para nosotros una de verdad una bendición tener a Alivio como nuestra agencia fiscal que gestiona la ventanilla de salud. Son una organización muy activa, han estado al frente en todo este periodo, en todo este tiempo de cuarentena, de atención al COVID-19, ofreciendo pruebas gratuitas en sus clínicas, conectándonos con muchos otros servicios y sobre todo dándonos información, Salvador, porque a mí me parece que en nuestra comunidad todavía hay muchas reservas a hacernos las pruebas, hay muchas reservas incluso a creer que el COVID-19 existe, ¿sabes? Por ejemplo, tuvimos una jornada de pruebas hace algunas semanas, un par de semanas apenas, y vino menos gente de la que esperábamos y mucha de la gente que estaba aquí que invitábamos a que se hiciera la prueba, decían que preferían no saber si tenían el COVID-19, que preferían no porque a lo mejor ya no iban a poder ir a trabajar o que si se iban a morir de algo, pues ya, pues que fuera de lo que fuera, pero yo creo que no es esa la actitud que debemos tener, sino al contrario, es una actitud de enfrentar esta situación, de ser muy proactivos, de tener un plan con nuestras familias para que todos sepamos que estar en la fase 4 no significa que ya nos relajamos y que ya salimos, convivimos como lo hacíamos antes, sino que estar bien conscientes que estas medidas de distanciamiento social, de uso de cubrebocas, lo que Yesenia nos va a explicar, pues se quedan con nosotros por un rato largo, el COVID-19 sigue estando bien presente en nuestra comunidad, nos sigue lastimando enormemente, tenemos a la fecha 158 casos registrados de fallecidos por COVID-19 en nuestra comunidad, y seguramente nos quedamos cortos en la cuenta, pero al menos esos son los casos de los que el consulado ha tenido conocimiento, familias enteras que se han contagiado, que han tenido que dejar de ir a trabajar, y sabemos que nuestra gente está en la primera línea en los trabajos de mayor riesgo, y por lo tanto es mucho mayor la información que debemos tener y ser muy proactivos en cuidarnos, en exigir que nuestros trabajos se nos den las medidas de protección necesarias, y como yo te decía, o sea, compartir con la familia todo el protocolo que tenemos que tener cuando salimos a la calle, cuando regresamos a la casa, para seguir cuidándonos. Sí, es que de alguna forma vimos que se entró esta nueva fase de la reapertura y pensamos que se acabó, ¿no? Pero no, no está el caso. El virus continúa ahí y no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir adelante con estas medidas que nos han recomendado, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas. Yesenia, tú podrás decirnos más que nada, el uso de la mascarilla no te protege tanto contra el virus, sino protege a los demás de ti, ¿no? Pues de ambas maneras, tanto te cubre a ti de que tú no vayas a expandir tus gotitas respiratorias, también te protege de que no reciba las gotitas respiratorias de otra persona. Así que si todas las personas la usamos, entonces es una doble capa de seguridad. Entonces, tanto personas que están contagiadas como personas que están completamente sanas por cortesía, debemos de usarlas porque tenemos la responsabilidad del uno con el otro de cuidarnos. Muy bien. Dentro de lo que ustedes hacen, Yesenia, ¿cómo han visto la respuesta de la comunidad? ¿Asiste a la clínica? ¿Intenta llamar para hacerse la prueba? ¿Cómo ven ustedes ahí? Pues mira, está difícil porque, como decía la cónsul Sandra, a veces estamos un poco renuentes a escuchar las indicaciones médicas. A veces es porque no podemos, ¿verdad? Es difícil para nuestra comunidad, especialmente si es indocumentada, quedarse en casa y no trabajar. Entonces, por una parte entiendo eso de que digan, prefieren no saber, pero aquí, en este caso y en todo, siempre el saber es poder. Y si sabemos que estamos contagiados del COVID-19, entonces podemos tomar medidas para no seguir pasándolo y para cuidarnos adecuadamente. Porque, desgraciadamente, muchas veces nos dejamos ya una enfermedad que pudo haber sido llevada en casa con cuidados adecuados se convierte en algo grave o fatal. Y, pues, quisiera compartirte algunas imágenes y ahorita es, mira, déjame compartirles esto para que tengan los números de nuestra ventanilla de salud, que es un módulo de orientación y referencia a hospitales, clínicas y otros centros comunitarios. Por favor, mi gente, existen ayudas que podemos ofrecerle con las que podemos conectarlas. No duden en llamar a este teléfono temporal, que es el 312-869-2811, o por correo electrónico, ventanilla de salud chicago, arroba gmail.com. Y, pues, quiero compartirles unas estadísticas, porque aunque, pues, estamos en esta charla, pues, las cosas son serias y, pues, es importante saber de lo que estamos hablando. Miren, los casos que se han contado en Illinois de coronavirus, la comunidad hispana, la comunidad latina, ¿ven esa parte roja? Esa parte roja es lo que nos representa a nosotros. Llevamos la mayoría de los casos 46,213. Ahora, lo más alarmante, no nada más es eso. Si se dan cuenta, a la izquierda está un sitio en verde, donde la gente ha dejado sin responder eso de qué raza son, ¿verdad? Y sabemos que la mayoría de las personas que no responden de qué raza son, usualmente son gente latina. Porque siempre se nos ha dificultado identificarnos con solamente una raza. Muchas veces la dejamos en blanco. O por el miedo de que, pues, somos indocumentados, mejor no pongo de dónde soy, ¿verdad? Y entonces, creemos, estamos seguros de que ese número es aún más grande. Llevamos la delantera. Si te das cuenta, en este mapa de Chicago, las áreas en que están casi negro, que es aquí en este norte, y las de acá, del sur-west, son puros, son barrios latinos. Entonces, sí existe, sí está con nosotros y nos está afectando muchísimo. Sabemos que vivimos a veces muchos en la misma casa. Es difícil mantenerse sin estar cerca de otras personas. Pero nuevamente, tenemos esa responsabilidad de cuidar a nuestra propia comunidad porque otra gente no va a venir a hacerlo. Y porque si no, no vamos a salir de esto. Va a seguir un ciclo. Estamos viendo Florida, estamos viendo Texas, que siguen y siguen recayendo. Pues no queremos lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos nosotros los síntomas a seguir, a tener en mente. Tos, fiebre, escalofríos, dolor muscular, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto. Acuérdese que los exámenes para el coronavirus son completamente gratis y ya existen muchísimas clínicas alrededor de la ciudad donde se pueden hacer. Siempre tiene usted que llamar antes de ir. El Centro Médico Alivio, tenemos dos localidades, una en New Berwyn y una aquí en Chicago, donde estamos haciendo las pruebas gratis. Pero por favor, llame para agendar porque también así limitamos la exposición para nuestros trabajadores. Algo que quiero mencionar también es que, aunque la mayoría de la gente presenta síntomas leves y eso sucede de 2 a 14 días después de exposición, llega a darse desafortunadamente el caso de que hay personas que se enferman de gravedad. Entonces, algo que mantener en cuenta estos síntomas, estos signos es si tiene dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión de que no tiene claridad de mente, dificultad para despertarse o le está costando mucho trabajo mantenerse despierto o si empiezas a presentar un color azul en los labios o el rostro, inmediatamente tiene que o llamar a la ambulancia o ir a llamar a un hospital y decirles que está enfermo posiblemente o que ya sabe que está enfermo de coronavirus porque estos síntomas indican que usted está muy bajo en oxígeno y puede ser fatal. Así que, por favor, no duden en buscar atención médica. Existen las agencias que le pueden ayudar siempre después de que uno recibe la factura de un hospital. Se pueden hacer planes de pagos. Puede usted buscar aliados en su comunidad que le pueden ayudar con esas facturas también. Bueno, voy a pasarme un poquito estos. Pero es muy importante recordar que nosotros podemos infectar a una persona aunque no presentemos síntomas, ¿verdad? Entonces, usualmente nuestros síntomas empiezan de dos a cinco días después de la infección inicial y durante todo ese tiempo ya podemos haber infectado a nuestros seres queridos o gente con la que estamos cerca. Y continuamos siendo poder infectar a otra persona hasta que no nos mejoramos nosotros mismos. Así que es muy importante seguir las reglas y mantenernos cubiertos, con higiene, mantenernos en casa si ya sabemos que estamos infectados. El tan solo reducir, una persona usualmente contagia a dos más. Eso a menos de que estén en un lugar donde hay aún más gente, ¿verdad? Si nos vamos a un bar, si nos vamos a andar con los amigos, vamos a infectar a muchísimo más personas. Pero típicamente infectamos a dos. Eso no suena como mucho, pero si te fijas, dos infectan a dos y otros dos y otros dos y se sigue multiplicando. El tan solo eliminar una persona que infectemos salva a todas estas personas de no infectarse. Así que si sabemos que lo tenemos, no es de vergüenza, no es de remordimiento, es llamar y decirle a los que sabemos que estuvimos en contacto o si estuvimos en un establecimiento por más de 15 minutos, decirle, ¿sabes qué? Mi resultado fue positivo y por conciencia social le estoy llamando, te estoy diciendo, hazte la prueba o mantente al tanto de tus síntomas. Si la prueba le da positiva, es muy importante que se quede en casa. Es hora de pedirle a nuestros familiares, por favor, que tal vez nos lleven el mandado a nuestra puerta. Hay instituciones que también hacen eso, que están ayudando a la gente. Hay despensas de comida que se les pueden mandar a la casa. Descanse, manténgase hidratado. Manténganse en contacto con su médico y muy a tanto de que sus síntomas no estén empeorando. Tiene que revisar su fiebre y nuevamente mantener en mente esos síntomas que le indican que ya es demasiado grave y que tiene que ir a un hospital. Y tiene que separarse de las demás personas. Si tiene un cuarto donde puede estar usted aislado completamente de otras personas donde no están compartiendo ninguna clase de artículos personales o electrónicos, donde no están comiendo en la misma área, si tiene que compartir un baño, usted mismo, si se siente lo suficiente bien, desinfecta esa área para no infectar a sus seres queridos. Porque como decía la cónsula, estamos infectando, viendo familias que se infectan todas. Y pues a todas las edades nos afecta. Si la prueba le dio negativo, de cualquier manera manténgase al tanto de síntomas. Porque a veces se la hace la persona muy pronto y no se manifiesta todavía el virus. Entonces, eso no quiere decir que tal vez no lo tenga. Ojalá no lo tenga, pero manténgase al tanto de todos modos. Y de seguir manteniendo su distanciamiento social, su higiene. Siempre su cubrebocas, por favor. Pues nuevamente, monitorearse. No se toque la nariz, los ojos, la boca. Lávese las manos constantemente. Y quedes alejado de los demás. Es muy importante entender algo. Hemos escuchado, creo que todos, ¿verdad? Sobre la cuarentena y el aislamiento. Y pues es un poco confuso. La cuarentena se la recomienda a una persona que tal vez estuvo en contacto con una persona que tiene el COVID-19, que sabe que es positivo. Entonces, usted, como precaución, se queda por 14 días en casa esperando que le lleguen los síntomas o que ojalá no le lleguen los síntomas y mantenerse en casa por 14 días. El aislamiento se hace cuando una persona ya tiene los síntomas o ya sabe que sí tiene el coronavirus. Entonces, es para mantenerse lo más aislado de los demás. Este, para evitar más infecciones. Incluso hay organizaciones donde le pueden proveer de un lugar donde quedarse por el momento para que pase su enfermedad. Porque sabemos que muchas personas viven en lugares pequeños o con muchas otras personas en casa, ¿verdad? Nuevamente, como decía nuestra cónsula, por favor, mantenerse a la distancia. Se recomiendan los seis pies porque se transmite el virus por gotitas respiratorias que suceden cuando nos reímos, hablamos, estornudamos, tosemos o hasta nos tocamos la boca o a la gente que se pica la nariz, ¿verdad? Así que es muy importante el distanciamiento, el tener la higiene de las manos y superficies electrónicos también. Andar con nuestra mascarilla, por favor, no es mucho pedirle. Es lo mínimo que podemos hacer el uno por el otro. Estamos viendo nuestras comunidades como están siendo sumamente afectadas. Entonces, no cerremos los ojos a la responsabilidad que nos toca de cada uno. Recordemos que si se han abierto los negocios es por la economía, no es por nuestra salud. Así que es nuestra responsabilidad seguir las reglas para evitar el contagio. Y pues colóquese su mascarilla correctamente, que le cubra la nariz y la boca también. Mire, yo lo que hago es que cuando tengo mascarilla de tela, le pongo un pequeño alambrito por la parte de adentro de la tela para podérmela sujetar bien en la nariz y que no me entre nada por arriba de la nariz. Acuérdese que los niños menores de dos años no deben usar la mascarilla porque ellos son mucho más pequeños, necesitan respirar sin obstrucción. Para ellos, déjenle más distancia de otras personas. Y siempre lave su mascarilla. Es muy recomendable que las mantenga siempre limpias. Llega a su casa, la lava y ya para el otro día ya se le secó. Acuerden que hay personas que tienen mayor riesgo, ¿verdad? Las mayores de 65 años, personas que viven en hogares de ancianos, que están en cuidados de largo plazo, enfermedades pulmonares, crónicas, asma, personas que tienen afecciones cardíacas, personas inmunodeprimidas, como por ejemplo que están bajo un tratamiento de cáncer, personas con obesidad, con diabetes, con enfermedad renal crónica y personas con enfermedades hepáticas. También debemos recordar que este es un virus nuevo. Todavía estamos aprendiendo mucho. No sabemos a largo plazo cómo les va a afectar a las otras personas que se enfermaron levemente. No sabemos todas las secuelas que puede dejar en niños, por ejemplo, o en personas que pensamos estamos, pues, no inmunes, pero más fuertes, ¿verdad? Entonces, tomen precaución. Esto no es de juego, no es de alarma, es realidad. Y bien, bueno, las citas para programas como el SNAP, que ahorita están siendo muy requeridos la gente que necesita alimentos, acuérdense, el 312-300-1571, ahí le podemos ayudar. Alivio está ahí para la comunidad, para ayudarle con estas aplicaciones para que sus hijos sigan recibiendo los alimentos necesarios, más ahorita durante el verano. Las citas médicas por parte de Alivio las podemos también ofrecer por telemedicina o hasta por Zoom. El 773-254-1400, tenemos tres localidades que ahorita estamos operando aún. Entonces, dos en Chicago, una en Berwyn. Dos de esas localidades ofrecemos el test del coronavirus gratuito. Entonces, por favor, llámenos para agendar su cita o para, si tiene alguna pregunta por telemedicina y nos exponga a venir a la clínica, mejor. Nuevamente, Alivio está aquí para la comunidad, ¿verdad? Entonces, es por esa la razón en que nosotros nos hacemos parte de estar allí con la ventanilla de salud porque sabemos que así podemos alcanzar a nuestra gente hispana, mexicana, que a veces no sabe de la existencia de estos servicios y que a veces no tiene dónde ir. Es una manera de referirse y de mantenerse al tanto porque, como le digo, pues nadie más nos va a cuidar mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Oye, señora, las personas que quieran hacerse la prueba, ¿tienen que tener los síntomas o pueden ser personas que nada más quieran saber si no estoy contagiado? Pues sí tiene síntomas, claro que se hace, ¿verdad? También si tiene preocupación porque posiblemente estuvo expuesto a alguien que tal vez lo tiene, también se le puede hacer la cita. Eso no es cuestión de hablar. Muy bien. Y dijiste que todo esto es gratis, ¿verdad? Sí, la prueba del coronavirus es completamente gratis, no importa su estatus legal. Así que si por alguna razón le llega a llegar una factura, usted no dude en hablar a la clínica donde se la hizo porque eso no debe de ser. Muy bien. Sandra, ¿te gustaría agregar algo más antes de cerrar el programa del día de hoy? ¿Cómo, qué hacer la gente que tiene alguna cita o que necesita realizar algún procedimiento en el consulado? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, claro que sí, Salvador. Recordarles a todos que estamos abiertos, que estamos tomando todas las precauciones para cuidar la salud de todos. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer su cita, la tienen que hacer vía el teléfono de Mexitel o la página electrónica de Mexitel, que es mexitel.sre.gob.mx. Si tienen alguna emergencia, por favor escriban a conchicago.sre.gob.mx. Del tipo que sea, si tienen alguna consulta para nosotros, comunidades, el Departamento de Protección, también ahí se pueden dirigir. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que estamos teniendo mucha actividad, muchos talleres y programación, tanto por Facebook como también en nuestra página de Internet, donde van a poder encontrar un directorio de recursos para tener acceso a servicios de salud, pero también otro tipo de apoyos que se están dando en nuestra comunidad, como incluso ayudas económicas, que sabemos que se están acabando muy pronto y mucha gente pues no alcanza, pero está habiendo cada vez más y más recursos. Por lo tanto, les pedimos que sean pacientes, insistentes, y que no dejen de solicitarlo hasta que lo obtengan. En otros temas, también recordarles que tenemos un nuevo servicio Salvador, que es que nosotros les podemos mandar a su teléfono celular toda la información que genera el consulado si ustedes nos mandan un texto con la palabra consulado al número 484848. Invitarlos porque esta semana tenemos un curso de microempresarios que sabemos que mucha de nuestra comunidad se tuvo que reinventar a partir de esta pandemia, que tienen a lo mejor negocios que quisieran poner en Internet en línea para vender sus productos así. Están invitados a que también vean el anuncio de este taller que está en nuestra página de Facebook y se inscriban, todavía hay cupo. Avisarles que estamos comenzando a repartir despensas. Los viernes, a partir del siguiente viernes, tuvimos una primera edición este viernes pasado. Este siguiente no, porque es feriado. Pero a partir del 10 de julio vamos a tener entrega de despensas aquí en el consulado, así que los invitamos también a que consulten esta información de Facebook, así como las pruebas de COVID-19 aquí en el consulado, que vamos a hacer el 18 de julio, que es un sábado. Están también cordialmente invitados, igual van a ser pruebas gratuitas, pero por supuesto no se tienen que esperar hasta esa fecha. Pueden contactar a Livio o también ver en nuestro directorio de recursos que está en la página de Internet todas las clínicas que están dando este tipo de servicios. Entonces, esos serían nuestros anuncios. Y por último, nada más, veámonos por favor en el espejo de estados como Texas y Florida, donde no se tuvo la precaución necesaria y al entrar en esta fase 4, se confiaron y ya tienen casos otra vez muy altos de coronavirus. Tomemos conciencia y cuidémonos unos a otros. Muy bien, pues son sugerencias muy importantes. Y sí, aquí lo principal va a ser que no nos coja la desesperación y tratemos de salir porque nos digan que ya abrieron en la fase número 4, ya podemos salir, ya no hay nada. No, no señores, esto sigue. Tenemos que ser responsables, como decía Yesenia, tenemos que ser responsables de nuestra propia salud y de cuidar a nuestra familia. También sé que hay muchas personas y que nos han llamado que si sigue la frontera cerrada o que si ya se pueden ir a viajar a México. La recomendación, hasta donde yo sabía por parte del consulado, era que solamente viajes que fueran emergencias, ¿no? Que viajes no esenciales, tratan de posponerlos todavía. Seguimos así, viajes esenciales es la recomendación todavía. Muy bien, pues quiero agradecerle a ambas por toda esta información. Es información muy útil, amigos. Aquí hay servicios, aquí hay una forma de realizarnos esa prueba de coronavirus si es que la necesitamos o queremos estar seguros que no estamos contagiados. Pues aquí está esta forma de hacerlo. Sandra Mendoza, cónsul de asuntos comunitarios de Cónsulmex, Yesenia Cervantes, de la Ventanilla de Salud y del Centro Alivio. Pues les agradezco muchísimo a ambas por toda esta información. Gracias. Antes de que nos vayamos, bien rápido, disculpa. Hablando de servicios, ¿verdad? Y de lo que vamos a necesitar, por favor, mi gente, no importa su estatus legal, complete su censo 2020. Los próximos 10 años van a ser súper, súper necesitados. Y no nada más es para recibir los servicios que nuestra gente necesita, pero para recibir la representación en el Congreso, necesitamos mandar a más representantes al gobierno federal para decir aquí estamos, contamos y necesitamos leyes y necesitamos programas que apoyen a nuestra comunidad. Por favor, hágase contar. Todavía está tiempo. Es muy fácil de completar su censo. Muy bien, pues les agradezco nuevamente. Y amigos, los invitamos a que sigamos pues manteniéndonos seguros nosotros mismos y para nuestras familias también. Sandra, Yesenia y la otra Yesenia, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta aquí terminamos el programa del día de hoy de Con su lado a tu lado. Amigos, como siempre les decimos que la mejor herramienta para defendernos y en esta ocasión para mantenernos seguros es la información. Así es que echemos mano de esta información y obtengámoslas de los lugares que sean veraces como el Consulado General de México en Chicago, como el Centro Alivio, que tienen pues la mayor información disponible para todos nosotros. Hasta la próxima. Gracias.